Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Bienvenidos a este nuevo episodio en nuestro estudio que fue satanizado, primero probadía y luego sanitizado por un contingente especial de personas. Si pueden hacer eso, está chido. Ahí chequenlo. Lo publicamos en redes, así que chequen eso. Ya estamos limpios como el punto de Geist. Este set es limpio. Básicamente. Y quedó chulísimo. Muchas, muchas gracias. Así que si algunos de ustedes tienen algún trabajo que necesite decoración, ya sean restaurantes, bares, casas, hoteles, hacen de todo. Aprovechando que ahorita no hay gente en los espacios, pueden renovarlos y luego ya cuando estén nuevos y podemos ir otra vez, pueden lucir más chidos. Si es el equivalente a raparte en la pandemia, es rehacer el negocio en la pandemia. Para que alguien tenga nuevo look para cómo se acabe. Bueno, si quieren checar, ahí les dejamos los links de este, su, creo que su correo o algo así. No sé. Producción me va a corregir si lo estoy en el incorrecto, pero... Ahí estará todo. Ahí estará. Y este, pues, creo que... No sé, ¿cómo estás? Yo no estoy tan bien, que digamos. Yo muy bien. Y de hecho, hablando de links por el tema, chequen ahí en las redes. Voy a dejar links para los que estén interesados en leer mi maestría, mi tesis de maestría, para... Si quieren saber más de la magia causa y todo eso, el aspecto más técnico. Y, obviamente, la bibliografía, pues, ahí la vamos a poner. Sí, ya estamos estrenando página. Ya está otra vez arriba. Todo chido. También muchas gracias a Edgar Gauna, que nos tiró el paro con la página. Y ya está. Ya funciona mejor. Ya no se va a caer. Espero. Ajá. Y ya se ve bien. Sí, la nota quedó bien chingona. Entonces, chequenlo. Tiene la misma funcionalidad. De hecho, ya también ahí pueden checar. Ahí vienen todos los links a los proveedores de mercancía. Vienen todos los episodios, los show notes. Y, próximamente, cuando se pueda otra vez, van a estar ahí anunciadas también las fechas de presentaciones en vivo y todo eso. Así que, muchas gracias. Y algo más. Creo que es todo, ¿no? Ahora sí, es todo. Los dejamos con el nuevo episodio de Leyendas Legendarias. Sí, es el 63. Si los dejamos con el episodio 63 de Leyendas Legendarias. Espero sobrevivir esta pandemia. Abra, jadabra. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. El podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre, me ha acompañado Eduardo Espinosa. ¡Hala, jadabra! Y Mario Capistrán. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias, Joe. ¿Y tú? Muy bien. Y tu cara de... Ese golpecito que se oyó así fue la erección de Borre pegando en la mesa. Moviendo un huevito así. Espero que estén bien. ¿Cómo lo están pasando todavía? Encerrados. Aguantando la... Sí. La... Cabin Fiebre. La fiebre de cabaña. No sé si conocían ese término. Gente que se queda atorada en cabañas. Y se vuelven locos. Se vuelven locos. Ajá. Porque es como tipo aislamiento. Lo bueno que tenemos internet y medio ayuda conectarte con gente, pero pasa. Es un fenómeno que pasa. Sí. Este... Yo, en lo personal, sí de repente... O sea, me he dado cuenta que tengo... O sea, ya me da... De repente me da hueva agarrar el celular para meterme a Twitter, a Instagram, a lo que sea. Y ya sé. No, ya, güey. Sí, yo también. Pero es lo mismo, ¿no? Sí. Voy a hacer otra cosa. Ajá. Sí. Pasa. Estamos cambiando completamente, pero ya pronto esperemos que podamos hacer carnes. Que un gordito diga, güey, voy a hacer ejercicio, güey, ya. Me pasa eso, güey. Voy a hacer ejercicio, sí, güey. ¿Voy a hacer ejercicio? Dance revolution. Just dance. Just dance. Just dance, sí. Ajá. Muy chingo. ¿Está bien? Esa actividad física, todo se vale, güey. Ahí les va, güey. Desde que el hombre comenzó a vivir en este mundo, ha intentado comprenderlo y manipularlo. Antes de que a esto le llamáramos ciencia, el ser humano exploraba a sí mismo y a su entorno usando la magia. La alquimia eventualmente se convirtió en química, la astrología en astronomía y las curanderas en medicina. Pero aún y con sus nuevos nombres, el ser humano no ha logrado explicar alguno de los más grandes misterios del universo. Como qué es la conciencia, qué hacemos aquí y por qué el hielo es resbaloso. Búsquenlo. No, la ciencia no ha podido explicar por qué es resbaloso el hielo. Es uno de los misterios de la vida. Y para muchos pioneros e intrépidos psiconautas, estas respuestas están al alcance de todos si tan solo cambiamos nuestros paradigmas. Hoy les voy a contar de la magia caos. Antes de que te lo ganéis, Linderbez. Si no sé qué está haciendo, no sé si está tratando de, si está hablando de magia caos, porque le puso la magia del caos. Mira, hasta donde, o sea, como que siento que sí está tomando cierta estética de eso, pero creo que más que nada es como un pedo de... De la teoría caos, de la física. De superación personal y que la vida es un caos, pero el caos tiene cierta magia. Sí, pero vi que hay merch medio místico, que no tiene nada que ver. Aquí van a aprender bien qué es magia caos, te va a hacer como una... Ya hablamos de Crowley, es otra serie de la magia. Sí, ya no sé qué va a hacer Aileen, pero ya cuando lo haga ya van a tener como que un punto base para decir... Pues mira, el primer episodio fue con Odín Dupeirón, entonces ya de ahí ya... Ya partió madre, ya nos partió madre en Dius, obviamente. Ojalá invita a la gárgola que salía con el longe moco, güey, esa gárgola. Es magia, ¿no? Acá un caos de nadie. Pero antes de hablar de magia caos, pues les voy a dar una pequeña explicación de qué es la magia en general, ¿no? La magia es que tu voluntad se haga realidad. Puedo... Esta parte ya la he escuchado un chingo en las pedas. ¿Puedo irme 10 minutos? Voy a hablar, pero... Creo que cada fiesta... De hecho me da risa porque siempre... Siempre, como película, veo a Gave de reojo con su vaso y me escucho mismo decir... La magia es que tu voluntad... Y la veo reírse y luego regresarse a donde iba. Porque hijo, ya llegamos a ese punto de la noche donde Badía terminó hablando de magia y tarot y demonios. Siempre pasa, güey. Esto no es para ustedes, pero para mí es mi vida. Sí. Pues la magia se puede clasificar de muchas maneras y se practica de varias formas. Y en diferentes culturas y partes del mundo. Pero en su esencia, hablaremos de la magia simpática. Antes de que aparecieran los dioses personalizados, el mundo del hombre primitivo se habría caracterizado por la creencia en unas potencias impersonales que se podían manejar a modo de sustancias, como puedes controlar el fuego o el agua. Entonces, ah, ya sé cómo hacer fuego. También puedo... Voy a ver cómo hacerle para que llueva. El hombre primitivo, en su intento de manipular estas fuerzas, comenzó a representar su intención y deseos pictóricamente. Esto es la práctica de pintar figuras o morfas, cuya función era la de proyectar el objetivo que querían obtener. Entonces, ¿las pinturas rupestres son los primeros sigilos? Exactamente. Exactamente. Lo traemos y se nos quedó, güey. Es como cuando estás en secundaria y te gusta un chavo o una chava y pones tu nombre y el de la otra persona muchas veces. Eso es un sigilo. Estás tratando de que eso suceda, güey. Sin saberlo. O lo pones adentro de un corazoncito. Merezco abundancia. Merezco abundancia. O merezco abundancia. Exactamente. El antropólogo Henry Bruel manifestó que el arte paleolítico tenía una función mágica fuertemente relacionada con la cacería. Y cito, el arte paleolítico tuvo que ser esencialmente mágico. El hechizamiento, la captura de los espíritus y démones del arte primitivo podrían vincularse a una práctica mágico simbólica, al considerar que el hombre pintaba aquello que deseaba con la intención de hacerlo realidad. Entonces pintaban. Así que voy a pintar las escenas de cacería. Era el búfalo y yo matándolo. Era para que cuando yo saliera a matar al búfalo y hubiera un búfalo. O sea, no era como un diario. Más bien era quiero que pase esto. No estaban documentando la cacería. Estaban tratando de hacer que la cacería sucediera. Ok. Entonces no eran youtubers de... No eran bloggers. Eran magos. Eran magos de cueva. Sí, dale like, suscríbete y pícale a la roja que parece campanita. Al cuarcito que está ahí a un lado. Y que todos sus deseos se hagan realidad acá. Entonces, el principio básico de la magia es la de convertir la intención en algo material. En otras palabras, es la ciencia y el arte de lograr materializar la voluntad en el plano real. Los principios que conforman a la magia pueden ser divididos en dos vertientes principales. La primera, que lo semejante produce lo semejante. O, de la misma manera, que un efecto imita a su causa. Me dibujo matando un búfalo. Entonces eso va a hacer que luego, cuando salga a cazar, voy a matar al búfalo. Ok. La segunda mantiene que las cosas que han tenido contacto mantienen esta unión a distancia, aun y cuando esta relación física haya sido cercenada. Donde fuegos y cenizas quedan. ¡Wey! ¿Por qué no hubieras dicho eso cuando estás hablando de estas mamadas, güey? Porque cuando estás hablando de estas mamadas, estás hablando con otra gente y cada vez yo estamos pisteando. Dicen, ¿en qué parte de la conversación va a badía? Lo peor es que no sé. O sea, me encanta hablar de esto, pero podemos estar hablando de fútbol americano y de alguna manera terminamos en este punto, güey. Sí, tú terminas explicándole al güey así. No, si es que tú cuando tenías ese póster de John Elway en tu cuarto, es porque tú querías ser John Elway. Ese póster de Trump en tu cuarto. Estás manifestando tu intención de white trash. La primera vertiente de pensamiento es conocida como la ley de la semejanza y la última, la ley de contagio o contacto. Además... De hecho, lo del contacto, contagio, creo que ya lo habías explicado un poco en el episodio de Marie Lobeau. Sí, exactamente, con las muñecas voodoo. De hecho, que me voy a adentrar un poco en cosas que ya hablamos, pero lo padre es que como ya lo hablamos, no tengo que darle tanto. Eso fue muy de maestro de que espero que esto lo hayan visto en el semestre pasado, porque si no, no van a pasar a esa materia, ¿eh? Sí, por eso la importancia de escuchar todos los capítulos de leyendas legendarias en orden. Y si no, Alex, se brincaron uno, regresen y tienen que empezar del primero otra vez. Sí, recuerden así, del 1 al 28 y luego el que sigue al que sigue y así en adelante. Aunado a estos factores, existe también el factor psicológico, el cual, cuando el afectado sabe que ha sido víctima de algún ritual, la impresión de tal acción puede causar en la mente de la víctima que se obsesione con lo que podría suceder, lo cual lo lleva a sufrir un tipo de efecto psicosomático o efecto placebo o nocebo, ayudando así que la intención del mago se materialice, que es las muñecas voodoo. O sea, una cosa, es más difícil que yo haga una muñeca voodoo de Lolo y le haga algo y que te afecte, a que tú creas en voodoo y te haga algo en una muñeca y te enseñe tu muñeca y dices, a la verga, Joe ya me hizo algo, se me va a caer. O sea, ¿tiene que haber un receptor o algo así para que cumpla la función o todo lo contrario? No entendí bien eso. Si tú sabes que yo te hice un maleficio, es más probable que funcione porque ya te empiezas, y más si crees. Ah, ya digo, ah, pinche Vadia hizo esto. Hizo esto y luego la próxima vez que se te ponche una llanta y decís, ah, fue la pinche maldición de Vadia, güey. Y empieza a caer como en un ciclo vicioso. Y eso, Vadia hizo un carrito voodoo. Y aquí seguimos tratando de ser comediante. Énfasis en tratando. Sí, sí. Exacto, tratando. Basándonos en estos principios, un practicante de magia o mago puede inferir, basándose en los principios de la semejanza, que puede producir un efecto con tan solo imitarlo. Mientras que en base a la ley del contagio o contacto, el mago puede inferir que cualquier acción a éste puede propiciar sobre el objeto algo que afectará a la persona u animal con la que el objeto tuvo contacto previamente. Esto quiere, o sea, creo que si el ejemplo más claro es la muñeca vodoo, así hacía, le pelo a ese güey y luego ya lo amarras acá y ya está, existe, creas un vínculo que nunca se va a quebrantar, ¿no? Eso es lo que se refiere. Exactamente. Tiene que ver con la no localidad de la física cuántica. Pero sí, agarras un mechón morado, uno azul y que aparezcas en el intro de leyendas legendarias y mira, así se cumple. ¡Ay! Ahí está una explicación bien chida, ¿no? Ahora bien, le podemos llamar amuleto al objeto mágico con el cual el mago va a manipular su entorno en base a su intención. Y para esto, si un mago crea un amuleto en función a la ley de semejanza, se le llamará al uso de este amuleto magia imitativa y a la práctica de hacer magia con este objeto, un hechizo. Ok. De igual manera, un amuleto utilizado en función a la magia del contacto y su pertinente hechizo cae dentro del término de magia contagiosa. Entonces, ¿quedó más o menos? O sea, la práctica, el amuleto... Bueno, le voy a decir que sí, pero no sé. O sea, me voy a arriesgar a ver si lo entiendo más adelante, ¿verdad? Tienes un amuleto que va a ser algo... Ajá. Que lo que le haga el amuleto lo va a imitar en la realidad. Ok. Entonces, magia imitativa. Estoy tratando de que mi intención imite lo que le estoy haciendo al amuleto. El... El verbo de hacer eso se llama hechizo. Ajá. Y todo esto cae dentro de la magia contagiosa. Porque lo que le haga el objeto se contagia, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Entonces, si me pongo un cubrebocas ya la armé, no... Sí, si le pones un cubrebocas a un muñeco vudú ya no sirve, güey. Ok. En la práctica, por norma general, las dos ramas de la magia de la que hablamos se combinan. No obstante, cabe anotar que mientras que la magia imitativa puede ser utilizada por sí sola, la magia de contacto por lo general va a ser utilizada junto con la magia imitativa. Porque la de contagio... O sea, la magia imitativa la puedes usar por sí sola, pero la de contagio siempre tiene que usar la imitativa. Sí, porque lo único que estoy haciendo es que tenga un mechón tuyo. Ajá. Y luego, nomás por tenerlo, tiene contacto contigo. Pero mientras no le haga nada, pues nomás es un mechón de cabello de Lolo. Hasta que no le... No sé, eche 100 dólares para que te salgan 100 dólares. Entonces ya estoy usando lo imitativo para que lo afecte. ¿A quién? A ti. Porque estás conectado, porque el cabello te representa a ti. Oye, pero entonces también lo puedes hacer como para generarle un bien, ¿no? Ah, sí, claro. Por ejemplo, yo puse un muñeco mío y le doy 100 dólares así, güey. Sí, sí, sí. Y de repente... Es que tenemos esta... O sea, nos han inculcado esta noción de que la magia y la brujería... Es para mal. Es para mal siempre. Y esa no es la realidad. Y le pone nombre de blanca y negra, ¿no? Sí, es lo que hemos platicado antes. O sea, en realidad no es necesariamente que estés buscándole hacer un mal a alguien. Son herramientas. Es como las uses. Oye, pero es que... Sorry, güey, que meta este pedo, pero... Vi una serie en Netflix que se llama Dark Tourism, algo así por ejemplo. Dark Tourist, ajá. Y el güey va a África a ver ese pedo del vudú. También, cabrones. Y sí dice que... O sea, dice, es que voy con una de vudú blanco. Y luego la morra sí es así como más espiritual y el pedo, ¿no? Que fuma y peyote y la chinga. Y la otra va de vudú negro. Y el güey sí dice... Aquí sí hubo muchas... O sea, sería nada más vudú, ¿no? Ah, no sé, güey. No sé. Pues... Ni la capta. Ni la capta. Ni la capta. Ni la capta. Ah, ok, ok, ok. Déjala ahí, Rui. Déjala ahí. Esa es... Ah, real. Es lo que le tienes que frenar. Pero es que ellos más bien... La definición de blanco y negro en ese caso es para vender, güey. O sea... Ah, ok, ya, ya. Si tú quieres que... Es mediático. Hacerle mal a alguien, pues vas con una bruja que se especializa en hacerle mal a alguien. Entonces vas a buscar una de vudú negro. O de magia negra. Pero es porque se especializa. Es como si... Un cuchillo no es malo. Lo puedes usar para cocinar o para sacarle los ojos a alguien, güey. Pero entonces los elementos para hacerle esa brujería o ese... Son igualitos. Ah, real, real. No más que en uno es así que... El muñeco vudú lo puedo usar para que se le caiga el brazo a alguien. O para masturbar a alguien a distanciar. Ay. Venden unas panties que tienen un vibrador y lo puedes controlar como por Bluetooth. Güey, está bien verga, güey. Yo quiero hacer eso, güey. O sea, con mi esposa. No, no, yo... También la hay para próstata, güey. No mames. Se pone así como un plug y entonces se pueden estar chingando. ¿En el 10? Órale, güey. Órale, güey. No, en el ano. Adentro, entra así. Ah, no, 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 no. Está ahí. Lengua, no más. Pues puede tener forma de lingüita. Ándale. No pasa nada, güey. Así de esos que los echas en agua y lo crece. Uno de esos ahí ya que está. Sí, y es que como dices tú, o sea, ahí es la magia negra, o sea, vudú negro contra vudú blanco. Acá es beso blanco contra beso negro. O sea, tógicamente. ¿Sabes cuál es el beso blanco, Lula? No sé si quiero saber, pero dime. No, pues es cuando, según yo, ¿no? Cuando... ¿Es el snowballing? Pues dicen que es cuando los guardan en la boca. Sí, es el snowball. Y luego ya vengas en un genio de un sabor cloro. Ese es el snowball. Yo lo conocía como snowballing. Yo según era beso blanco. Mira, diferentes nombres para lo mismo. Pero es lo mismo magia. Sí, es mágico todo eso. Ya les va de lo que hablé. Por ejemplo, en el libro de hechizos, el Grimorium Verum, nos habla de cómo hacerle para poderte hacer invisible. Ok. Y cito. Saca buenas calificaciones en la escuela. Hazle caso a tus papás. Y nadie te va a pelar. Ay, güey. Ahí va. Y cito. Consigue siete frijoles negros. Comienza el ritual en un miércoles antes de que salga el sol. Toma la cabeza de un hombre muerto y pon uno de los frijoles en su boca y dos en cada ojo. Luego, dibuja el símbolo de morail en su frente. Entierra la cabeza boca arriba y por nueve días rígala con brandy. En el octavo día encontrarás al espíritu que evocaste y te preguntará, ¿qué es lo que deseas? Deberás responder, estoy regando mi planta. Y te va a pedir agua, pero no debes darle. Te va a mostrar su mano y en ella debe estar el símbolo que dibujaste. Si no es el mismo, no debes continuar operando. El día siguiente regresa y los frijoles van a ver germinado. Tómalos y ponlos uno en tu boca, frente al espejo. Si ya no te ves, todo funcionó. ¡Ay, cabrón! ¡Guau! No estoy mamando y todavía no termino. Y ahorita un güey así tomando nota. A ver cómo funciona. Prueba los otros frijoles de la misma manera o poniéndolos en la boca de un niño. ¡Guau! Tienes dudado, te la vas a un niño. Esto es así. No me imagino, pero esta es la parte que no salió en Harry Potter, donde llegaba así de... ¡Son frijoles necrofílicos, Harry! ¡Bienvenido a la magia práctica! Sí, pero este es un ejemplo de magia hermética. Nada más quiero, o sea, yo nada más me estoy imaginando la cantidad de prueba y error que hubo para llegar. Que por ejemplo, en realidad... ¡Sie puta madre! Usted frijoles va a ellos, ahora me veo más. ¡Chingado! Son Isadora, ¿no? De bolsita, güey. Tengo que meterlos al micro primero. Así se los pones en los ojos, güey. ¡Ayudante, Gratel! ¡Tráeme chícharos y garbanzos! ¡Uno de estos va a jalar! ¡Gratel! ¡Gratel! No me dice Invisible, pero descubrí el hummus. Apúntese, pero... ¡Gratel! ¡Hummus! ¡A pinche hummus coca en los huevos! ¿Qué tal? Mucho de estar. Está bien rico. No, me gusta. Que obviamente esto es otro pedo, ¿verdad? Pero muchas cosas en la magia no son literales. O sea, el hacerte invisible no es de que desaparezcas como Harry Potter con la... Además es que nadie te va a pelar. Es que nadie te va a pelar. Es de que vas a poder entrar a un lugar y nadie se va a acordar. Vas a pasar desapercibido. No se van a acordar de ti, no te van a voltear a ver. Estoy preguntándome en qué punto de mi preparatoria hice eso porque... Pasé desapercibido por ahí, güey. Está claro cuando regaste una cabeza humana, ¿verdad? Yo estoy seguro que no. Güey, tengo un amigo de la prepa. Ustedes... Bueno, dos. Ustedes los conocen a los dos, güey. A Hugo y a Meni. No, a Meni y a Guiro, güey. ¡Ah, güey! Pues en este ejemplo se busca imitar el poder de la invisibilidad de los espíritus. Y al poner el frijol en su boca, de la cabeza obviamente, por el principio del contagio, se le pasa dicha habilidad al frijol y luego al ponértela a ti en la boca a ti o al niño. Ok. Entonces son imitar y contagio. Ese es un ejemplo de... Y te voy a... Te aseguro que ahorita más gente va a decir a huevos, si eso se contagia en chinga y creen que el coronavirus no se contagia tan rápido. ¡Ah, sí! Y ahora bien... ¿Para qué me voy a poner un tapabocas? No me ando poniendo frijoles discriminados en la boca. Neta, raza, cuídense un chingo, güey. Porque si acuerdan ustedes, nos cuidamos todos, güey. Neta, güey, ya. Pues ambas ramas de la magia, la de imitación y la de contagio, pueden aglutinarse y es lo que se conoce como magia simpática, ya que ambas asumen que las cosas pueden influir una sobre la otra sin tener un contacto físico a través de una conexión simpática. Entre ambas, perdón, simpática entre ambas, lo cual hace posible que el practicante o mago pueda influir sobre un objeto, el clima o una persona sin tener que tener contacto con ella. Ya las dos, en general, por eso dije al principio, la magia es simpática. Porque casi siempre se usan las dos juntas. Y lo que está haciendo es que a distancia puedes afectar cosas. Y todos estos conceptos funcionan a través de la ley de imitación, contacto, juntos con la ley de simpatía. Entonces, no está un poquito técnico, pero, ¿eh? Magia, técnica, ciencia. Yes. Cabezas con frijoles en los ojos. ¿Dónde sacan frijoles aquí en su local? Ahora entiendo la expresión de Badea por los frijoles. Toda su vida, sí. Pinche Joe, me dijiste que vas a hacer cowboy beans. Ah, qué pendejo, los dejé en el refri. Perdón por respuestas. Perdón, aquí en un episodio va a quedar para siempre. Yo diciendo perdón porque dejé tus cowboy beans en mi refrigerador. Es que Badea son unos cowboy beans. Sí, güey, buenísimos. Vieron ricos, güey. Toda la magia, entonces, se fundamenta en los principios de la magia simpática. De los rituales de los aborígenes de Australia a los complicados rituales de la OTO, la base de todas estas metodologías para hacer magia se encuentra en la ley de la simpatía. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esa frase es la que resume todo el principio de la magia. Y fue el discurso que dio esta Sandra Bullock en esa película, ¿no? ¿Sí? Sí. No, güey. ¿Y tú sí? Mi simpatía, ¿no? Y cito, como se comporte el mago aquí abajo, el universo se comportará de la misma manera allá arriba. O sea, lo que hagas aquí, el universo lo va a reflejar. Y esto es así para toda la gama de prácticas mágicas u ocultistas, ya que hasta las más recientes corrientes mágicas tienen sus raíces en alguna corriente que le antecede y la cual, a su vez, se construyó sobre los conocimientos y rituales de una aún más antigua. Sí, pues es lo que hemos platicado aquí de, o sea, tanto el judú como el telema, wicca, todas tienen, parten de la misma base. Y todo parte, muy probablemente, el original fue el chamanismo. El chamán y la bruja, naturalmente, pues tratando de saber qué pedo. El chamán y la bruja suena como así de un... Es un buen sitcom, ¿no? El chamán y la bruja a mí me sonó como a fábula, pero pacheca, güey. Una fábula súper pacheca. No voy a decir nada porque ya me estuvieron reventando un chingo, güey. Te estuvieron reventando, ¿por qué? ¿Por drogas? No, pues sí, güey. Ni que fueras una fiesta tipo rave. Pues entonces, la magia comenzó como una forma de manipular, de intentar manipular el entorno para básicamente controlarlo y poder sobrevivir. Pero durante el siglo XIX y XX, la magia se torna hacia una búsqueda interna, definitivamente influenciada por los avances en la psicología. Ahí estaba Freud y estaba pasando todo esto. Jung. Jung, que es the shit. Junto con Laifaz Levy y Madame Blavatsky, Aleister Crowley es considerado el protagonista de la era moderna en los ámbitos del ocultismo y fue justamente su aportación a la magia moderna la que influenció este rubro aún después de su muerte. Sus enseñanzas y aportaciones al mundo del ocultismo y la magia práctica impregnaron la mayoría de las facetas de la magia contemporánea, incluyendo la magia caos. Y eso no fue lo único que impregnó. Crowley se impregnó de todo, güey. Cabras, asistentes, pirámides, figuras imaginarias. Letras de canciones. Inspiró. Crowley puso las bases para la magia caos con sus conceptos sobre la verdadera voluntad, el máximo núcleo espiritual y la quinta esencia de toda persona. Lo que él llamaba Telema, que es una combinación de mística numerológica, yoga, cabalá y antigua magia greco-egipcia, en la cual Crowley enseña cómo aumentar la capacidad de concentración del individuo hasta alcanzar un profundo estado de meditación en aras a que la intención del individuo pueda ser manifestada hacia el mundo material. Se le empezó con todo esto de cómo vamos a... Es lo del estado de Gnosis que dices. Sí, se te llevó a la Gnosis, pero él lo empezó a experimentar con estos rituales y yoga. De hecho, hay un libro que se llama Crowley y la yoga. Pero él usaba la yoga para llegar a estos estados, para poder manifestar. ¿Es que sí esta verga? Esta filosofía telémica influenció a su vez a una multitud de movimientos mágicos modernos como la religión wicca, la iglesia satánica, así como el origen de varias órdenes y sociedades secretas como la OTO y el Golden Dawn. Y es esta filosofía que implementa el poder de la voluntad, la concentración y la intención la que eventualmente sería retomada, reacomodada y utilizada como la base de la magia caos. Ok. ¿Qué? No va a haber examen al final, ¿verdad? No, no, espero que estén apuntando. Ah, ya reí, lo sacó el celular. Un placer. La magia caos hizo a la magia lo que el punk hizo a la música. La desmadró. ¿Eso iba a decir? ¿La convirtió en un movimiento político o qué? La subió de beat, güey, ¿no? En una parte y la otra fue que... No, más que nada, logró que cualquiera lo pudiera hacer, güey. O sea, mi punk, cualquiera pudo empezar a tocar, claro, más rápido, ¿no? Más rápido, música, mini punk. No importaba si sabías cantar o no, lo que importaba era el métete y hazlo, güey. Sí, güey, el pinche... No me importa que no toques el bajo mientras sigas de heroinómano, güey. Es justo lo que... Bueno, enfocándonos a la música en general. Y lo escuché hace poco en otro podcast que escucho mucho, que es este Marc Maron. Y está platicando con un güey que al final, o sea, empezó haciendo música, pero al final terminó siendo actor de comedia. Y lo que dice, por ejemplo, él es precisamente eso, de que luego a veces cuando estás queriendo aprender algo, te enfocas mucho en llegar a la perfección y la excelencia y dejas de enfocarte en ser tú. Sí, nomás hacerlo, ¿no? Entonces lo que dice es así de, güey, o sea, mucha gente, por ejemplo, se enfoca en, güey, voy a ser el guitarrista más rápido y más técnico y más cabrón. Pero ponte a escuchar a Kurt Cobain. Y Kurt Cobain no tocaba tan chido la guitarra, güey. Güey, Sex Pistols, más de tres acordes. Blink-182, tres acordes. Sex Pistols, le desconectaban el pinche ampi del bajo, así, porque, güey, tocaba la chingada. Era nomás imagen, güey. De hecho, Sex Pistols era un movimiento, güey. Lo disfrutabas. Pero exacto, es un movimiento y aparte es, este... O sea, el enfocarte en querer llegar a la perfección en cualquier cosa te quita tu identidad. Y justo, y tiene mucho sentido con la magia causa. Sí, me hizo clic bien cabrón ahorita eso, güey. Originalmente, toda la magia era practicada a través de sistemas mágicos, como lo mencioné, el Kabbalah, los rituales y conocimientos de la orden hermética de la aurora dorada, el vudú, la geomancia, el tarot, etcétera, etcétera. Es decir, en términos generales, un sistema mágico es aquel que combina ejercicios prácticos para lograr un cambio a través de las creencias, actitudes, usando un modelo conceptual del universo, una ética moral y algunas otras cosas. Ok. Y estos rituales involucraban cosas como frijoles en cabezas de muertos, ayunar dos semanas y conseguir una daga de metal de Damasco forjada en la luna llena con mercurio en ascendente, güey, mientras no te has masturbado en dos años, güey. Exactamente, güey. Y obviamente, haciendo todo esto, que la magia y su práctica fuera algo elitista y más que nada increíblemente complicado y difícil de lograr. Tan peladas que era poner pinches jeroglíficos en las cuevas, güey, para hacer magia y estos güeyes los pusieron bien cabrón, ¿no? Y la música, pues, igual, de tambores, con un ritmo sencillo. La gran mayoría. Y Valdi. La gran mayoría de la música. Ringo, Ringo era un baterista mediocre, pero muy bueno, güey. O sea, era único, era lo que iba. O sea, la búsqueda de la perfección no tiene que ser el motor principal de tu avance en un arte. Es encontrar lo que tú vas a expresar a través de él. Y si hay gente que se expresa a través de la perfección en su arte, pero la gran mayoría no lo hace. Y esto me lleva a, ponte a pensar en, o sea, hay una progresión de cuatro acordes que rige la música popular. Y no es así increíblemente técnica, no es, este, o sea, es algo que, el círculo de sol, güey. El Pacabell. O sea, el canon de Pacabell. Todas estas cosas son, este, son bases que te sirven para llegar a un propósito. Y es parte del ciclo de toda la vida, ¿no? O sea, inventan el violín. Alguien, el diablo inventó el violín, obviamente. Eso es hecho, ahí está, en la pinche ciclopedia británica, güey. Fue cuando fue a Georgia, ¿no? Fue a Georgia, inventó el puto violín. Ajá. Y luego... Ah, están hablando en serio, güey. No, no, no. Pero está el violín, y luego llega pinche Paganini, y ahora tenemos a Paganini como él, la perfección. No hay nada más verga que eso. Pero luego llega Sid Vicious y dice, yo voy a tocar el violín con mis huevos. Y crea una nueva generación de música. Y una nueva enfermedad venería. Ajá, y una nueva enfermedad venería. Pero el punto es eso, siempre descubrimos algo, y luego lo llevamos a un grado de perfección y ritualismo, y hasta lo hacemos sagrado, ¿no? No, güey, es que la guitarra no se toca así, güey. Necesitas tocar así, y esa guitarra no vale verga, güey. Necesitas cuerdas de... A mí me ha pasado... Ahí está Jack White, ¿no? Que toca con su pinche lira JCPenny, güey. Y toca bien verga, güey. Jack White en el documental de It Might Get Loud, donde agarra una pastilla, una cuerda, una tabla con un clavo, y hace música. Eso para mí es así como resumes la música en general. Yo era, cuando empecé a tocar instrumentos a los 12, 13 años, yo era de los que estaban obsesionados con... No mames, es que pinche Paco de Lucía toca bien cabrón, güey. Petrucci toca bien cabrón. Esos güeyes llegan a... ¡Nerd! Llegan a un nivel. ¡Nerd! Por eso no tenías amigos, no es que hacías magia, güey. Esa es la razón, güey. Güey. Ah, güey, en vez de disfrutar la música, güey, te obsesionabas. Y llegó un punto en el que me di cuenta así de... Ok, qué chingón llegar a esos niveles, pero ¿qué me va a dar? Si estás imitando algo. Y justo... Exacto. Estamos explicando. Encontraste la analogía perfecta para lo que es la magia caos. De hecho, hay un fragmento de Los Simpsons, güey, donde está Homero tocando con Sadgassum, que es como su banda grunge. Y luego hay un güey hablando en teléfono y le dice, mira, Kurt, este es el sonido que estás buscando, ¿no? Y le pone el teléfono, güey. O sea, yo creo que es eso, ¿no? El conceptualizar algo, güey, que es fresco, es original y luego ya... Y lo sale de ti, porque tú le agregas ese extra. Sí, porque... Ah, sí, güey, soy tan vergas como Hendrix. Pues sí, güey, pero Hendrix ya lo hizo, güey. Hendrix ya es Hendrix. Es algo que me pasa a mí también cuando veo el hiperrealismo en las pinturas. Que tú ves la pintura y la foto y no la puedes distinguir una de la otra. Y dices, güey, qué chingona técnica, pero no me transmite nada. Lo único que me transmite es que estás bien, cabrón, para una habilidad técnica muy chingona. De hecho, el hiperrealismo se murió por la foto, porque ya no hay nada que puedas hacer que la foto, ¿no? Y esa idea, güey, o sea, me impresiona que tú como persona hayas logrado ese nivel de técnica, pero tu arte no me transmite nada. Y de hecho, no lo voy a hablar aquí, pero después de eso, en el expresionismo, Kandinsky y todos ellos, usaron la magia para regresar a la parte mágica que se perdió con el paleolítico. Y todo el expresionismo tiene que ver con los artistas diciendo, es que ya la foto hace eso. Yo quiero captar ya no la mesa, sino qué significa la mesa. ¿Cuál es la esencia de las cosas? Y es cuando empieza todo esto es malo y lo llevan al surrealismo. Pero el arte en esos puntos regresó a su esencia. Entonces, la magia caos es básicamente eso, o sea, traerlo de la gente que está buscando la perfección técnica a cualquiera puede hacerlo. Y el que empezó esto fue el artista y mago Austin Osman Spear, que estaba hasta la madre de esta forma arcana y el estancamiento de los antiguos sistemas y lo que rechaza todos los sistemas viejos y contemporáneos. Les dijo, véanse a la verga. Spear pensaba que estos sistemas se negaban a evolucionar porque, y cito, rechazan todo tipo de simbolismo nuevo y no toman en cuenta el cambio. Al adoptar tradición sin una ciencia, su simbolismo se convierte en algo caótico y sin sentido. O sea, el tú agarrar la daga de Damasco y ponerte tu bata morada que metiste al río de cena en el domingo, nomás lo estás haciendo porque un libro te dijo. No significa nada para ti. Es como el ritual de la misa. Se sigue haciendo el mismo ritual y te lo enseñan y lo sigues haciendo. Y va, párate, siéntate, híncate, párate, siéntate, híncate, 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 híncate. Sí, ya tus 33 años te cala, güey. Yo por eso no voy a misa desde el 2006. A los 12, güey, ya. Hice la verga con este señor, güey. ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me está agarrando tanto, güey? Porque agarra más a Ramoncito. Si yo tengo más tiempo con él. Si te sientas, te paras, te hincas. Y eso nada más es en la confesión con el padre. O sea, ya nomás me salió un pelo. Si ya no me pela, ya pela. ¿A qué hora el clavo en la mano, no? Pues para Spare, las palabras Dios, religión, fe, moral, etcétera, son simplemente sistemas de creencia. Por lo tanto, todas provienen del ser ergo. Es el ser o el ego quien se encuentra en la base de todos estos sistemas y es a través del ego que se pueden manipular. En otras palabras, nosotros inventamos todo esto. Nosotros dijimos cuál era la moral, cuáles son los dioses, cuáles son las reglas. Entonces, ¿por qué no las podemos cambiar, güey? Somos la base de todo, ¿por qué no podemos cambiar todo? En otras palabras, Spare Vicious, güey, dijo, a la verga con el sistema, el sistema lo inventó el hombre y el hombre lo puede tirar. Cuando los sistemas mágicos existentes se fueron tornando insuficientes para Spare, aunados interés con los estudios del psiquiatra Sigmund Freud, que aborda el poder del subconsciente, Spare se dio a la tarea de reconfigurar los antiguos sistemas con los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de la mente humana para eventualmente llegar a la elaboración de un propio sistema mágico. La magia, caos, como sería llamada después. Ok. Ajá. Y luego un poco hace este interés. Sí, sí, sí. Este fue el Vicious, güey. Lo dijo. Es como el trap, ¿no? O sea, fue reggaetón y luego cambió al trap, güey. O sea, fue una evolución, pero ya hay más. Madre mía, música clásica y luego este güey hizo el reggaetón. Ah. Este güey mandó a la verga todo. Sí, yo. Para Spare, la habilidad de hacer magia está contenida en todo individuo, sin importar sus creencias personales o sistemas de ritual. Y parte de la premisa de que todas las divinidades y poderes mágicos provienen del subconsciente. Spare tuvo la idea de usar las teorías freudianas para transportar deseos desde la conciencia hasta el subconsciente. Para ello desarrolló el sigilo, una representación simbólica del deseo en concreto. Por medio de un ritual en el que el individuo ha de entrar en un estado de trance, el sigilo, que representa el deseo, pasa a existir exclusivamente en el subconsciente. La habilidad de manipular el entorno a través del subconsciente sería nombrado como Kia. Como el carro, pero esto fue antes. ¡Kia! ¡Kia! Cuatro personas que hacen impro entendieron mi referencia. Sí. Llamó a su nuevo sistema mágico el Soskiacultus. Sos representa la esfera del cuerpo. Ese trae sonido surround y quemacocos. ¡Ajá! Cuadrado y horrible. El Sol. Sol, güey. Kia Sorento. ¿Qué? Mientras que el Kia se concentra en la dimensión divina del individuo que se proyecta en el cuerpo. El cuerpo y el espíritu y la entidad. Experimental Soskiacultus. Este sistema, que además de fundamentarse en la creación de sigilos para la práctica mágica, revolucionó el mundo de la magia con un simple concepto. Que todas las técnicas, rituales y creencias de la magia son válidas y funcionan. Así de sencillo. No importa qué hagas, no importa cómo lo hagas. Anything goes. Anything goes, güey. Es el punk. Todo jala. Va. De ahí la famosa frase de Spear. Y cito. Reza a Dios, pero también a Buda. Solicita la ayuda del diablo, pero también a los arcángeles. Porque para él, güey, esta ambigüedad de creer y no creer sembraron la base junto con sus herramientas para lo que más adelante se convertiría en la magia caos. Ese pedo es como cuando le tiras rollo a un chingo de morras al mismo tiempo, güey. A ver cuál cae, güey. Ese es el pedo, güey. ¿Para qué te quedas? Es que voy a ir con ella. Ella. Tú platica con todos y deja que la noche te lleve, güey. Funciona, güey. Borre aplicó esa y llegó a Daniela. ¿Me acabo de casar, güey? Y funcionó, güey. No es cierto, mi amor. Tú eres el único que estaría tirando rollo en ese tiempo. Y lo que intentaba exponer Spare... En ese tiempo. En ese tiempo, sí. Lo que intentaba exponer Spare por encima de todos los sistemas mágicos era que lo más importante es mantenernos abiertos a la multiplicidad y variabilidad de creación, enseñanzas y filosofías. Sé que si no te sabes las tablas, ya valiste, güey. ¡Ocho por ocho! Así es bueno. ¡Ocho por ocho! ¡No! ¡Vale, verga! Implicando que no existe una verdad absoluta y, por ende, tampoco un concepto puro en sí. Lo que dijo es que ninguno tiene la razón, güey. Ni tú, católico, ni tú, musulmán, ni tú, budista, ni tú, hermético. La verdad está en medio de todas estas cosas, güey. Entonces, mantente abierto. Aprende poquito de todos y ve haciendo tu propia realidad, ¿no? Como mencioné anteriormente, antes de que existiera este nuevo sistema de magia, el arte del ocultismo se encontraba en un punto donde sus tradiciones, enseñanzas y rituales eran tan complicados que para empezar a comenzar a hacer magia, primero había que pasar mucho tiempo aprendiendo todo el sistema de creencias de la orden o práctica. Había que aprender lo que se puede y no se puede hacer. Y en muchos casos, incluso, cómo había que vestirse, hablar y crear herramientas. Lo que se convertía en un procedimiento difícil, tedioso, y quizás fue una de las razones porque la cual no era común que alguien lo practicara. Sí, por eso Harry Potter tomó seis libros, güey. Sí. Y son cosas que pasan, luego se vuelve elitista, güey, donde... Sí. Ah, no, tú no tienes 25 años haciendo tu daga metafísica. No vale tu daga, güey. Mi daga metafísica sí funciona. Sí, por eso... Y lo que es peor, se dio cuenta, es que vale lo mismo la de 25 años, porque obviamente tiene todo ese poder de 25 años de hacerla. O sea, que el que cree que su papel de baño mojado le va a servir, güey, mientras crea, güey. Exacto. Es su herramienta, güey, ¿no? Para creer. Todo depende de la voluntad. A los finales de la década... Y digo, y tomando en cuenta eso, la misma voluntad te va a llevar a ir cerrando esa brecha, güey. Eventualmente sí. Eventualmente vas a llegar al punto de, ok, mi voluntad cada vez se va acercando más. Ah, quiero hacer mejor esto cada vez que lo haga. Y es al revés, ¿no? Luego tú dices, ¿sabes qué? Ya llevo un chingo haciendo esto, está bien, vergas. Quiero hacer una daga de damasco en la luna, pero no te esperas a hacer cosas hasta que no aprendas a ser una dama de damasco. Es la diferencia entre aprender a tocar música aprendiéndote canciones, a aprender primero a leer notas y luego a solfear. Y luego, en lugar de nomás agarrar una canción, me encanta esa canción, me la voy a aprender. Y al final de cuentas, como lo menciona este güey, son diferentes enfoques, diferentes formas de llegar a lo mismo. Sí, y no estoy diciendo que alguna sea mal o bien, nomás dice, todas también, todas las que tú quieras, las que te funcione. ¿Dos caminos, dos mujeres o cosas? Dos caminos, no, dos mujeres, un camino. Dos mujeres, un camino. ¿Dos mujeres, un camionero? No, era un camino. No sé. Pero sí era un camionero. Ahí está. Pero el camionero iba por el camino. ¿Por qué me pusieron dos mujeres, un camionero? Una mujer era Vivi Gaetano, la otra era Lorena Herrera. Ay, Vivi. A los finales de la década de los 70, no coincidentalmente, la escena punk comenzaba a redefinir la música. Y el concepto del caos en la ciencia comenzaba a ser tomada en serio por matemáticos, economistas y físicos. Oye, todas las matemáticas que quieren explicar el caos son de las cosas más extrañas y como la raíz. Cuadra de menos uno y cosas así. O sea, todo ese pedo es así de, está bien interesante, pero no sé qué chingón está pasando, güey. Es que esos güeyes están pasados de verga en inteligencia, güey. No chingón, güey. Tú intenta, o sea, así este... Intenta prenderte la tabla del ocho, güey. No te la sabes, güey. Esos güeyes se la saben a la grava, güey. Me iba a decir, intenta ver un video de Richard Feynman y tú me salgas con la pinche tabla del ocho, güey. Es que no tiene sentido. Es que los güeyes son muy listos, güey. También siete por ocho, sesenta y cuatro. ¿Qué? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Igual, güey. No tiene sentido, güey. Vela. Siete y ocho, cinco, seis. No tiene sentido, güey. Sí tiene sentido. Siete, ocho, cinco, seis están... Son cuatro números consecutivos y los acomodas en orden ascendente. Esa tabla está... La del siete y la del ocho están raras, güey. La del seis está padre porque rima, güey. Ajá. La del nueve está pelada. Seis. Porque tiene trucos. Cuarenta y ocho. Ajá. ¿Sí, no? Seis por nueve. Ahora entiendo por qué arte y comunicación aquí en la mesa. O sea... Digo, yo no me gradué, pero... Entonces, tú estás desmadre. Yo me gradué aquí, en mi corazón. Un poco me gradué. Me gradué aquí, a un semestre, aquí, en mi corazón. Todo este desmadre que estaba pasando entre el caos y la revolución musical y todo... Hace que también comience en la magia un movimiento que retoma las técnicas de Spare y que redefiniría la forma de hacer magia aún más. Tú di la palabra como quieras, güey. Todas están bien, güey. Ajá. Mientras me entiendan. Deshaciéndose de los complicados y a veces imposibles sistemas de antaño y dándole el valor a la creencia como la primordial herramienta para hacer magia. Las dos personas que se asocian con la creación de la magia caos son Ray Sherwin y Peter Carroll. Y sus primeros acercamientos fueron a través de las publicaciones de Carroll en la revista The New Equinox, o El Nuevo Equinoxium. Esta revista fue publicada por... The New Equinox me suena a comercial de camioneta. Sí, a mí me suena a revista que compras en la central de camiones, güey. Dame una Equinox. Perdón, esta revista fue publicada por Ray Sherwin. Y ahí se conocían como los iluminados de tanateros, o el IOT. Tanateros. Tanateros, tanates, tanat, pero tanatos, el dios de la muerte. Sí, al final de cuentas tiene que ver porque, pues, o sea, por mis tanates se basa en la que quieras. Por mis huevos. Esta era una nueva orden mágica en la cual no se utilizaba el término caos dentro de sus escritos. Pero luego, en 1978, la editorial perteneciente a Sherwin, Morton Press, publicó el libro Libre Null, de Peter Carroll. Lean ese puto libro ya. Y The Book of Results, del mismo Sherwin, del mismo Sherwin, perdón. En donde se presentaba una forma práctica para la creación de sigilos basado en los métodos de Austin Osment Speer, lo cual pasaría a ser de las técnicas más asociadas con la magia caos. Asumo que ahorita se están preguntando qué chingados es un sigilo, por qué hablo tanto de sigilos. Ustedes ya saben perfectamente. Mira, yo he estado en fiestas donde, o ni siquiera fiestas, no, un after, donde de repente están Pepe, Teo y Raúl Meneses. ¡Ah, sí! Todos viéndote con cara de qué chico está pasando, güey. Estamos pisteando y cenando y me están enseñando a hacer un sigilo. Ay, mi Raulito, güey. Entonces, hasta ahí tal, las bases son la voluntad, el sigilo, ¿no? La magia caos. Y les voy a explicar un poco. Un sigilo semeja a un monograma, pudiendo tener una forma abstracta, pictórica o semi-abstracta. Es un símbolo. Es un símbolo. Es un logo. Semiótico. Sí, es semiótico, ¿no? No. Es ya... La semiótica es una interpretación, ¿no? O sea, no... Ajá. Y en general se clasifican en tres tipos. De palabra, pictóricos y de mantra. Entonces, de palabra es este... Conviertes una palabra en un símbolo. El de mantra. Para toda la gente, porque yo sé que no soy el único que se ha hecho esto en la primaria y secundaria. Que empiezas a escribir este... Como que una letra encima de la otra. Ajá. Eso es... Así puedes hacer un sigilo. Es de las maneras más sencillas en las que puedes hacer un sigilo. Sí, de hecho... Ahí dejamos links al... Tengo un video donde explico bien lo de los sigilos, más los libros y todo eso. Pero básicamente es toda una frase, digamos que... Anita Lava Latina. ¿Cómo? Anita Lava Latina. El pedo con ese sigilo es que tienes que hacerlo de tal forma que puedas leerlo al derecho o al revés. Pero Anita Lava Latina, si le quitas todas las vocales y te quedan las... No sé. T-I-N-N. N-T-L. Y agarras la TNT y con eso haces un círculo y lo dibujas así. El T y una N como quieras y una T. Tú cuando veas ese dibujo, tú sabes qué significa Anita Lava Latina. Anita Lava Latina. Hoy iba platicando con un artista con el que estaba platicando. Me dijo la analogía perfecta. Es un QR code, un código QR. Mándale, si es cierto. O un código de barras. O sea, tú lo ves y parecen puros cuadritos. Pero eso no tiene algo. Si lo sabes leer, si tienes el programa para leerlo, tiene un chingo de información. Eso es un sigilo. Agarras toda una frase y lo conviertes en un símbolo. Los celtas son los que tienen muchos de esos símbolos, ¿no? De hecho, todas las runas. Tú agarras las runas y aparte de que ese alfabeto, por ejemplo la B, tiene su propio significado. Igual que con los hebreos. Entonces, en las runas agarraban la B y luego le pones una... Digamos que la B es fuerza y luego la H es amor. Entonces, agarras la B y la H y lo juntas y se hace una runa bien verga. Se hace una telenovela de Televisa. La fuerza del amor. Fernando Colunga y Maribel Guardia como... Y ese símbolo representa lo que tú quieres. Ese es el punto. Entonces, pictórica es agarras una frase, lo haces un símbolo, como un sigilo. Los que han visto que tengo tatuados o los que ponen las películas para dar miedo. Así que este es el de Astaroth. Este es el de bla, bla. Y luego está el pictórico, que haces como un mini dibujo de lo que quieres. Y luego alguien tiene que adivinar qué es, ¿no? Sí. Es como el Pictionary. Como Pictionary. Y el último es de mantra, donde, digamos, Anitta lava latina y mueves las letras para que se haga un mantra como... Taní, taná, cata. Es que sí. Taní, taná, cata. Tú ya sabes que repetir esa frase significa Anitta lava latina. Pues los tres se construyen a partir de la conjugación de varias formas ideográficas como una representación simbólica de una intención. Como su nombre indica, un sigilo en analogía a su base etimológica latina tiene dos significados. Por un lado, proveniente de sigilare, marcar con un sello, y por ende, sigilo, sello. Ajá. Esto alude al acto de marcar algo con el fin de impregnarlo de cierto poder mágico. Ok. Por otra, significa indirectamente hecho en silencio, sigiloso. En cautela para mantener oculto su verdadero significado. Entonces, le das un significado, pero tú te lo quedas. Sí. Lo puedes enseñar, pero parte del ocultismo es lo que le da sabor. Pero se va haciendo cultural conforme avanzando, ¿no? Totalmente. A él les va los sigilos más conocidos, los vemos todos los días. El símbolo de Starbucks, de la manzana de Apple. De la anarquía de Punk, ¿no? La de anarquía. Es que sí es una especie de logotipo. Sí. ¿Tú ves una manzana? La manzana de Apple. No, no, más es Apple. Es este... Blancanieves, Adanieva. Ajá, productos de calidad. Depende de tú. Ah, ok, ok, ok. Tiene todo el significado de Apple y tiene que ver con cuál ha sido tu experiencia con él. Es que yo te entendía que tenían varios significados, güey. O sea, la... Tú le puedes dar el significado que tú quieras. Ah, ok, 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 ya, ya, ya. Ajá. Pero lo ocultas, si quieres. Ajá, pero, o sea, ¿está impremiabilizado como tal símbolo o...? Impregnado. Impregnado, perdón. Lo que significa el símbolo, sí. O sea, Apple, tú no ves la manzana y dices, oh, sí, Disneylandia. O sea, tú no ves el logo de Starbucks y dices, uh, ya, un crucero en el mar. Andate, ya. Sí, ese es el poder del símbolo. Es un sigilo. Tiene un chingo de información ahí adentro. Tendrías que escribir, no sé, 400 páginas para escribirle de qué se trata Starbucks. O enseñarle el logo de alguien y luego alguien va a decir, así está el Starbucks y yo pido un late chibiwaki. No le tengo que explicarlo, nomás con ver el chibiwaki. Es lo mismo. Sí, yo quiero que mis jeans se vuelvan a encoger porque ya los tengo todos jodidos. Puedo tener, escribir todo eso o hacer un símbolo que signifique. Y ese símbolo, o sea, que eso significa. Ese símbolo significa que mis jeans se escojan, bla, bla, bla. Y es un símbolo nada más. Sí, de hecho, sí, o sea, la manera más fácil de explicar un sigilo es eso. O sea, tú ves un símbolo que significa algo. En este caso... El de Playway, ¿no? Sí, o tú ves una calavera con una L en la cabeza y una L en la mandíbula y dices, ah, huevo, leyenda legendaria. Sí, y no nomás significa leyenda legendaria, significa lo que cada quien ha tenido la experiencia que ha tenido con leyendas. Significa dislexia, chistes malos, humor negro, necrofilia. Este cómics de brujas, hermosas. Este brincarte del 28 al 30 sin motivo algunos. O sea, todo eso significa este símbolo, güey. No mames otra vez el Capistrán. Mis Fistrán, sí. Si no mames que lo pusieron en el intro. ¡Séndenle a putos tenga! No es cierto, chavos. Voy a tratar de mejorar por ustedes. Entonces, el problema de la magia para poder manifestar la voluntad en la realidad radica en que cuando tu deseo se vuelve parte del complejo del ego, la mente se vuelve ansiosa por fracasar. Sí, o sea, cuando haces un hechizo, el problema es que tu mente va a decir, nah, no va a pasar. No va a pasar. Así como todos los que están oyendo el título, la magia no intenta. ¡Ajá! Si tú no crees en la fuerza, no vas a poder sacar tu nave de ese pantano, ¿no? Es el... Güey, es el... ¿Cuál era la regla principal? Ponerte el cinturón. No, en el cuarto de escritores de Late Night, güey. Ah, no hay pedos, lo que digamos, mientras no te agüites. Exacto, o sea, es no dudes de tus ideas. Ajá. O sea, y si no funciona tus ideas, no te agüites. Pero el ser humano duda siempre, güey. O sea, nuestra naturaleza es decir, ah, voy a decir esto, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor no lo digo porque me van a juzgar. Ajá. O porque va a pasar, o sea, va a pasar X o Y. Estás, este, dándole consecuencias a cosas que ni siquiera han pasado a uno. A tus actos. Ajá. Ok, ya. Y de hecho, sobre el sigilo, y cito, pronto el deseo original se convierte en una masa de ideas conflictivas. Muchas veces el resultado del deseo, que lean esto como magia, ¿no? Tu hechizo, que es lo que quiero que pase. Este es mi deseo, güey. Muchas veces el resultado de mi hechizo o deseo se presenta cuando este ha sido olvidado. Este último hecho es la clave de los sigilos y de la mayoría de los hechizos mágicos. Es como cuando pides cosas por Amazon, pedo, güey. No, estos van a llegar, güey. Tú pides algo y no te acuerdas de al día siguiente, luego llega algo y dices, a huevo, ¿sí llegó? No, ese sí llega, güey. En la magia es más bien de que, ah, quiero que mañana no esté ponchada la llanta que me poncho va a día con su muñeco vudú. Pero inmediatamente va a decir, no, pues ni de pedo, güey. ¿Cómo se va a inflar la pinche llanta, güey? No tiene sentido que se infle una llanta. Eso no puede pasar. La mente pragmática y dogmática luego se verá la lógica y va a decir, esto no funciona y esto no funciona. Y es lo que empieza a cancelar todo. Es el sigilo, lo que quiere es irse fuera de la razón al subconsciente, güey. Ya, 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 ya. Los sigilos funcionan. Como Midnight Gospel, güey. Este pinche episodio, güey, ¿eh? Pero hace, hace como 10 años que hice esto, esto es mi tesis de maestría. Los sigilos funcionan porque estimulan al deseo a trabajar en el subconsciente y circunvalar al consciente. Dentro de las prácticas de la magia caos, la construcción de un sigilo se divide en tres partes. Primeramente la construcción del sigilo en sí. Después el sigilo se carga o energiza. Y finalmente el sigilo es olvidado. Para que no estés chingándole al universo de por qué no me he ganado la lotería, güey. Ah, ya, deja de decirlo y a lo mejor te la ganas, ¿no? ¿Eso es a lo que te refieres con dejar de ponerle atención? Yo hay una fresa que... Una fresa, güey. Hay una fresa, güey. Hay varias, ¿no? Hay varias. Hay una... La verinda, la Ariana Grande, güey. Hay varias. Hay una frase que acuñé hace mucho en prepa. ¿Estás a punto de citarte a ti mismo? No, voy a citar a mí mismo. Y me cito, di. Y cito. Y me cito. Y me cito. Espera, más no esperes. Ok, ajá. O sea, ya vi ese pedo encima, o sea, en un font así a mano, encima de paisajes. Con la muchacha de los... Encima de puestas de sol, güey. Ya, ya. El chiste es que espera que pasen cosas, pero no estés esperando que pase. Espera que pase algo, pero no esperes a que pase ya. A que no estés... No detengas tu vida. Ok, más bien, espera que pase algo, pero no estés literalmente sentado esperando que pase. O pensando, perdiendo el tiempo, pensando si va a pasar. Yo me voy a ir bien cursi, güey, la neta. Yo a los 11.11, güey. Así, 11.11 de la mañana, porque yo tengo horario militar. Las 23.11 no cuenta, ¿no? Yo pido de sol a las 11.11, güey. Yo siempre decía, yo me quiero casar con Daniela, güey, ¿no? O sea, neta, güey, esto es mamá. Y lo dejé de decir y guasha, güey, me casé con esa ruca, güey, neta. Eso es, es pensamiento mágico. Y sorry que me vaya a lo cursi, güey, pero sí, o sea... No, 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 acabas de confesar que le hiciste brujería y... Estas publicaciones abrieron las puertas a una nueva experimentación con la magia. La simplicidad de las nuevas técnicas para producir efectos deseados comenzó a llamar la atención de muchísima gente, quienes al principio se constituían de una red informal de practicantes y experimentadores, pero que encontraron en este acercamiento anárquico y que da tanto poder al practicante al ofrecerle un sistema que puede ser construido y destruido y además que se puede basar en los conocimientos arcanos o en los conocimientos de novelas de ficción como Lovecraft y Cthulhu, lo que hizo que fuera rápidamente adoptado. O sea, este sistema dijo, órale, dale lo que quieras, lo único que importa es que creas. Si crees en Cthulhu y crees que el Necronomicon hace esos símbolos y hazlos, ¿te gusta Batman? Tienes que dar un speech. Hacer la batiseñal. Cree en Joker y reza la Joker como si fuera un santo. No importa, lo que importa es la esencia y lo que tú quieres y se logra. Es un pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, de cierta forma... Es personal, pero el colectivo puede lograr cosas. Es más poderoso cuando mucha gente está pensando en lo mismo. Tulpas. Eso es mucho que hablamos de tulpas. Las tulpas. Pero para la gente que pensaba que el episodio de Arcontes y Reptilianos iban a tener que escucharlo dos veces para entenderle este, ya van como cuatro peladas. Pues, la magia caos... Ahí te vas a poner un poquito más sencillo. Entendí por qué pasaste tu tesis, güey. Yo si hubiera sido tu sinodal, hubiera sido así. Ya, va, ya, ya, güey. Ya, ya. Sí, 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 güey. Sí, sí, ya, ya, ya. Ya, mira. Tu voluntad de eso es realidad, güey. Ya pasaste. Toma tu pinche maestría y vete a hacer un podcast. Toma tu pinche maletín, ya. Y no me pongas una maldición, culero. La magia caos revolucionó la magia al desarrollar un sistema de invocación y evocación que sobresale. No solo por su facilidad de ponerlo en práctica, sino porque se encuentra en constante cambio. Si algo no funciona, se cambia. Pero si se le va añadiendo y substrayendo de acuerdo a su funcionalidad, en contraste a los rituales de la magia old school, que son rígidos y hasta el día de hoy se siguen practicando como se hacían desde hace más de un siglo, sin importar si funcionan o no. Igual que lo que tú dices. Y de hecho, por mucho que la gente quiera criticar o quiera irse por lado de la ciencia, uno de los científicos más notorios de nuestra era dijo estupidez. O sea, ser estúpido significa hacer la misma cosa dos veces y esperar resultados diferentes. O sea, es el mismo principio aplicado a la magia. Sí, y son cosas que debes de aplicar a todo, ¿no? O sea, tú dices lo que seas de misa. Sigo yendo porque estoy viniendo a esto. Este ritual a mí no me llena porque no busco algo más que me llene. No estás yendo en contra de eso. Nomás estás diciendo esto a mí y no me llena como persona. Y en el aspecto de la magia era de no me gusta esta cosa, nomás la tengo que cambiar. Hizo esto, no me funcionó. ¿Por qué no lo voy a cambiar, no? Si para mí, mi espiritualidad, a mí no me funciona ir a misa, pues inténtalo en tu casa. Y si tu espiritualidad crece. Meditando, ser buen vato. Meditando, ser buen vato. Y eso te hace sentir bien con tu espiritualidad. Ese es el chiste. Y la magia causa es lo que dijo. A la verga con todos esos sistemas. Haz lo que sea. Al menos que te guste el sistema. Y entonces dale al sistema, ¿no? Eso fue lo fluido y lo chingón de este pedo. Es así como en 1985, una autora con el seudónimo de Paula Pagani publicó su libro The Cardinal Rites of Chaos o los ritos cardinales del caos en el que destaca el ritual llamado como el círculo de caos. Y así comienza la segunda ola de la magia caos y donde ya se formaliza y solidifica la magia caos como magia caos. Y es entonces donde los caoístas o practicantes de magia caos siguen lo que Jain describe como, y cito, en la magia caos, el sistema de símbolos que se quiera utilizar se trata de una decisión personal y las redes de creencia que las rodean son simplemente medios para un fin y no un fin en ellos mismos. Ok. Así que te está diciendo, tú agarra lo que se te hinche para llegar a lo que quieres. Ok. No tienes que tener la daga de Damasco para querer, para lo que quieres. Si tú crees que... Lo mereces. Sí, que la piedrita que te regaló tu mejor amigo de secundaria te va a dar el fin que tú quieres. Si tú crees que encontraste un hada, no hay pedo, que todo Jalisco se entere. Una Wix, no Wings, ¿cómo se van a estas adillas? Pues de esta manera, la magia caos no es un sistema cerrado, sino que más bien utiliza o toma prestado de otros sistemas. Y cito, la magia caos es como Android y el otro tipo de magia es como iOS. Sí, básicamente. Sí, la magia caos se alimenta de todo el mundo y todo el mundo le puede meter y quitar y hacer sus propias chingaderas y ahí está cerradito ahí. No, güey, tienes que, te cuesta mil ochocientos dólares estos audífonos. Así. Ok. Y cito, incita a sus adherentes a inventar sus propios sistemas, dándole a la magia un verdadero sabor postmodernista. Ok. o explicando, explicándolo, perdón, de una manera aún más elocuente de parte de Grant Morrison, el escritor de cómics, la serie de Happy, el, este, Doom Patrol, vean Doom Patrol. y cito, la magia pop, como él se refiere a la magia caos, no le dice punk, le dice pop, es la magia para la gente. La magia pop es magia desnuda. La magia pop levanta los siete velos y te enseña las tetas del universo. ¿Así dijo? Sí. Como cualquier, como cualquier Britney Spears, ¿no? Así. ¡Dame magia pop! Está Janet Jackson, ¿no? En un Super Bowl, chingue su madre, buen chiche. Sí. Y por eso, la magia caos es la magia punk, la magia pop, porque bajo este sistema para lograr hacer magia, lo que realmente importa es que el practicante o mago pueda tomar prestado sus principios, ideas, rituales, incluso divinidades como ángeles y demonios, Harry Potter, este, mitos de H.P. Lovecraft o personajes de cine o televisión. O sea, no importa de dónde agarres y quién creas que es tu Dios y de dónde saques tu inspiración. La magia caos es un acercamiento a la magia que permite al individuo utilizar cualquier sistema de creencia como un sistema temporal de creencia o simbolismo. Y sé lo que están pensando en este momento, pero José Antonio, entonces, es como el secreto. Sí. La ley de la atracción. La ley de la atracción, el secreto. Solo haces tu diario de yo merezco, yo merezco y listo. El universo conspira para que te hagas tus pendejadas. Y la respuesta es sí y no. El sistema de los sigilos y magia punk del caos solo son el principio, son los rieles para llevarte a donde quieres llegar, pero falta la locomotora. En la magia caos, esta locomotora y en todas, pero estamos hablando de la magia caos, pero este es el punto, pero en la magia caos se le conoce como gnosis. La gnosis es una extensión del trance mágico, es un estado alterado de la conciencia, te va a gustar mucho, borre, para la cual existen diferentes técnicas que ayudan a alcanzarla. A ver, ¿cuántas técnicas me puedes dar por 200 barros? Como para unas 6 sesiones. Este estado de mente particular que se requiere para hacer magia tiene un nombre diferente en otras tradiciones. Unas le dicen la no mente, deteniendo el diálogo interno, pasar por el ojo de la aguja. Los que leen la Biblia habían oído eso, está hablando de pinche magia. Es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer que un rico entre a el reino de los cielos. Se trata de... Pinche secundaria católica, güey, hasta ahorita. Se trata de... No sé... Tu pinche subconsciente guardó eso, lo vi en cabrón, güey. Y lo activó, lo que dijo Badia, qué pedo, güey. Soy como un agente ruso bien culero. MKUltra aquí, hello. Ahorita, Ario. Oye, es un tema sensible. Sí. El todo o nada, Samadhi, o el solo punto. Es durante el estado de Gnosis en el mago y lo más fácil para que todo el mundo lo comprenda, cuando te despiertas a una hora que no te vayas de despertar hacia medianoche y estás ni dormido ni despierto y luego al día siguiente ya cuando estás consciente dices, güey, lo soñé o lo hice o aluciné. Esa es la Gnosis. Y luego vas a checar la chuleta del refri, si está en el micro, güey, con tu semen ahí derramado, ¿no? Guau, qué Gnosis tan específica, pero la Gnosis es estar en ambiente todo el tiempo, güey. Es durante el estado de Gnosis en donde el mago se puede implantar la creencia en función a la magia y de esta manera lograr que la intención se manifieste. La Gnosis puede ser dividida en dos tipos, por inhibición y por excitación. Inhibición es lo que te lleva a meditar, yoga. Sí, inhibición consiste en inhibir la mente con estimulaciones externas. Para lograr esto, la mente es progresivamente apaciguada hasta que se logra que un solo elemento de concentración quede presente. El más clásico es meditación o el rosario que usan los católicos viene del rosario del budismo y es para entretener al cuerpo en una tarea mecánica para que la mente se pueda relajar. Ir manejando... Cuando vamos como en el minuto 45 de una pedacombadilla hablando del macho. Cuando manejas de un lugar a otro, vas en el metro, en un taxi, en un lugar de que siempre haces ese camino que no ni te acuerdas del camino nomás estuviste pensando, estás haciendo Gnosis por inhibición. Por el contrario, en la forma de excitación lo que se busca es inundar el cuerpo de estimulación externa y esto hace que se eleve la mente a un nivel muy alto de excitación mientras se concentra en el objetivo. Una sobreestimulación de los sentidos eventualmente incita a un reflejo de inhibición que paraliza todo menos las funciones centrales. De esta manera, a través de una alta inhibición o una alta estimulación se puede lograr el mismo efecto de concentración, lo cual permite llegar a la Gnosis. Entonces, uno es o relajas tanto el cuerpo que se apaga el ego o la otra es le pones una chinga tan cabrona como bailando a lo pendejo en un rave que tu cuerpo ya está en otro y el cerebro otra vez empieza a poder pensarlo. Ejemplos de cómo alcanzar la Gnosis por inhibición es el trance mágico, la fatiga, el ayuno, todas estas cosas que inducen al trance. Y para lograr la Gnosis por excitación, existe la excitación sexual. Obviamente, de hecho, es la más fácil la masturbación. El orgasmo es ese momento donde parpadean así la conciencia. He escuchado esa frase tantas veces de un día. Es que en el orgasmo parpadea la conciencia y el parpadeo es cuando manifiestas tus deseos al universo, etcétera, etcétera. Sí. Uy, se me hace que yo cuando me encuentro se sondo tan pedo como tú, porque no me acuerdo de muchas cosas que se acuerdan. Lo he tratado de decir por años, y no me haces caso. La excitación emocional por terror, ira, enojo o a través del dolor, la tortura, la flagelación, etcétera. O sea, por eso también, sin saberlo, los católicos, el Opus Dei, por ejemplo, que tienen todas esas prácticas de flagelarse. La autoflagelación de los católicos. ¿Es que los golpes así? El ayuno de los musulmanes, el ayuno también de los judíos, todos esos... Los rosarios. Hay muchos rituales dentro de diferentes religiones que nada más, ya cuando te pones a analizarlo desde el punto de vista de qué quieren alcanzar, quieren alcanzar este parpadeo de la conciencia o este estado de gnosis. Sin saberlo, ¿no? O sea, ellos creen que están... Para ellos están acercando a Dios porque es un sistema, pero vienen de las técnicas, lo aprendieron sin saberlo, de las técnicas antiguas, de cómo alcanzar estos niveles. Y es que te está diciendo la serie de Dark Tourism, cuando va con los budistas de magia negra, hacen eso, güey, se pegan como unos latigazos en la espalda, y sangran un chingo de la espalda y esa sangre es la que recolectan para hacer sus rituales, güey. No es tanto la sangre, sino es tanto dolor. Cuando tú tienes tanto dolor, llega un punto en donde tu cuerpo dice, a la verga. Ya estuvo. Ya estuvo y apaga todo, menos tu cerebro, obviamente. Y entonces, es parte del ritual. Horrible, güey, neta, güey. Es un estado de shock. Güey, bueno, no te creas. A ver. La importancia de la gnosis en la magia, especialmente en la magia caos, se debe a que es en este estado cuando se puede acceder al subconsciente, ya que en momentos de profunda meditación o de gran dolor, por ejemplo, es que se cree que la conciencia parpadea dejando la intención, dejando que la intención circunvale al ego, logre pasar la conciencia que finalmente es la que detiene y lo que hace es que se pueda empezar a materializar las cosas. Ok, ya. Porque ya no estás pensando en ello. Se manifiesta. Porque ya no estás pensando que no va a pasar, que esto así no funciona, que el mundo no es así, que el... Ok. ¿Más o menos? Sí, mon. Lo más importante que se debe aprender de la magia y su práctica no es si funciona o no funciona, si crees o no crees. Lo más importante de la magia no es su función exotérica, sino la esotérica. Su valor al practicar se radica en lo que puede hacer por nosotros para cambiar nuestra forma de pensar, de valorar el mundo y las experiencias. Y ese es el punto que crea llegar. Todo esto de la magia es... Negra y buena acá. No importa. El creer en la magia no te hace... Ah, este vato qué pedo. Es una forma de cambiar el mundo. Como dice Phil Heine y cito, la magia se trata de cambiar. De cambiar tus circunstancias para que te esfuerces por vivir de acuerdo con un sentido creciente de responsabilidad personal. Que te des cuenta que puedes efectuar un cambio en tu alrededor si así lo deseas. Que no somos engranajes indefensos en algún universo de relojería. todos los actos de liberación personal o colectiva son actos mágicos. La magia nos lleva a la euforia y al éxtasis hacia una nueva percepción y comprensión para cambiarnos a nosotros mismos y al mundo en el que participamos. A través de la magia podemos llegar a explorar la posibilidad de la libertad. Y de eso se trata. Creas o no o digas esto es ridículo. No más el hecho de pensar que esto puede ser real e intentarlo ya con eso estás cambiando circuitos dentro de ti. Dentro de tu mente te hace la vida más divertida. Más mágica. Más fantástica. Yo sé que funciona. Yo he hecho un chorre de cosas como tener dos corgis con sigilos y lo más impresionante es aquí estamos después de sigilos hablando de sigilos en un podcast que se hizo hiper popular después de haber hecho este tipo de cosas que no esperaba y encontrando lo que buscaba. Ese es el tipo de cosas de lo que habla la magia y lo que te logra hacer la magia. Ahorita me viajé con un episodio de Comedians in Cars Getting Coffee donde va Jerry Seinfeld con Barack Obama y Barack Obama le dice algo así como de que es que güey a huevo no me acuerdo si es con David Letterman o con Jerry Seinfeld pero este güey dice es que güey a huevo el factor suerte existe de cierta forma dice de hecho la magia es manipular la suerte a tu favor es lo que hizo Obama dice es que el factor suerte existe aunque no lo quieras ver hay gente que está en la política tanto tiempo que nunca logra sus cometidos ya en la política hay gente que te mueve las cosas pero ahí te va es así sencillo en la magia lo que te dice es si tú lo que quieres es ganarte la lotería pero te casas en tu casa nomás haces tu sigilo y dices me voy a ganar la lotería y te casas en tu casa para que eso sea porque la magia funciona con las leyes de la física y de la probabilidad dentro de nomás estás ayudando a que vayan a tu favor pero entonces quedarte en tu casa para el boleto de lotería ganador necesitarías que alguien compre un boleto ganador de lotería se le pierda y luego el aire se lo lleve hasta tu casa entonces la probabilidad no es imposible pero la probabilidad de que eso pase tal vez tarde 1.8 millones de años no te va a tocar pero si tú sales y vas y estás comprando boletos lo único que tiene que hacer tu hechizo es encontrar esos números que agarres el boleto que te toque la sincronía de que el día que compres el boleto esté y luego tienes que esperar a que sea elegido un presidente que quiera rifar un avión y lo se dé cuenta que el avión no es fácil y no te puedes ganar el avión te ganas el valor del avión en dinero es un pedo al que hizo ese sigilo te mamaste pero bueno y el mismo así espero que no tenga nada más el sigilo va a aplatar un macugual un macugual ha hablado de un boningui el boningui va a fortalecer el avión le va a dar energía los sustentos pues la práctica mágica a final de cuentas es un laxante mental ayuda a que nos deshagamos de nuestros túneles de realidad ayuda a que saques toda la mierda de tu mente sí a que te desprendas de todo lo que desde niño te han dicho que esto es así un joint así tiene que ser el pensamiento mágico ayuda a ver a través de los dogmas y paradigmas del mismo y una vez que puedas ver el engranaje puedes escoger qué hacer eso es lo que siempre he dicho no no va en contra de tu religión explorar todas las otras religiones y la magia y las filosofías y una vez que sepas de todo entonces sabes que siempre si me quedo con mi religión o me voy a otra me quedo con este pedacito de la religión y no agarro este de acá es un buffet la filosofía la forma es un buffet y vivimos en un mundo sujeto a sistemas de control social y personal extensivos y aparentemente integrales que continuamente nos alimentan la mentira de que estamos solos indefensos e impotentes para poder lograr el cambio pero la magia nos ofrece un escape interno una puerta a la creatividad el misterio y a la inmanencia a lo que es inherente y se encuentra unido de manera inseparable a nuestra esencia mística como seres humanos desde toda la vida con eso los dejo pero no antes decirles Abra Hadabra Blessed Be Hell Lilith Eris y Satán y esas fueron las bases de la magia caos espero les guste si les interesa se metan más en esto corte yo estoy super viajado ahorita así hubiera terminado leyendas con esto era así como pinche un final de temporada Breaking Bad no me acuerdo haber pagado este curso de creana que está pasando de crazy ok no pues que que decir wey o sea es yo creo que si es ese pedo wey lo que te digo o sea por ejemplo Obama si decía eso no wey que el factor suerte existe pero para crear ese factor suerte tienes que transcurrir o más bien recorrer algún camino wey de estar deseando cierta cosa de estar sí y aterrizándolo aterrizándolo a cosas un poquito más este o sea más específicas es ok nosotros tuvimos la suerte de que funcionó leyendas y ya tenemos años haciendo otras cosas y leyendas pegó y todo pero ya tenemos un trabajo ya tenemos ciertas cosas que hemos hecho para llegar a este punto wey o sea es lo que dice Badia de no puedes nada más este soltar tu intención al universo y dejar que se haga sola claro que de hecho es lo mismo o sea incluso para la gente porque la gran mayoría de la gente que digo por estadística la gran mayoría de la gente es de la religión católica la misma religión católica yo que estuve en escuela católica te enseñan esta como fábula de el wey que está en una inundación y está este en el techo de su casa y te y lo manose un sacerdote lo manose un sacerdote porque es menor de edad que dura tanto tiempo en el techo de su casa que envejece y le reza a Dios y le dice Dios sálvame y de repente llega un wey en un bote vente wey y dice no estoy esperando que Dios me salve y se sube más el agua y luego de repente llega otro wey eso no está en la biblia no no está en la biblia es una enseñanza de la religión y luego de repente llega un wey en un helicóptero y le dice vente wey y el wey le dice no 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 me voy contigo Dios me va a salvar y luego el wey se muere ahogado por pendejo y llega y Dios le dice wey te mandé un bote y un helicóptero porque chingando los agarraste estás pendejo que te pasa no es literal la analogía vamos a los putos helicópteros en la biblia pero estoy seguro a lo que iba Dios no se dio cuenta que se les salieron los putos dinosaurios y no los anotó en la biblia se les salieron al wey es como este meme pero el punto que iba es de que no puedes nada más rezarle a Dios y esperar que el haga todo no claro no puedes nada más aventar digo la traducción a la magia no puedes nada más aventar tu intención al universo y dejar que el universo haga todo por eso el secreto no sirve no funciona ese wey era un egocéntrico wey no pensaba que Dios iba a bajar su mano y lo iba a recoger wey tú tienes que hacer tu jale y estar viendo alrededor y estar viendo las partes de tu entorno que te pueden llevar a tu objetivo y es lo que les decía es como los batitos ayudas a que las sincronías funcionen a tu favor wey el día que encontré a Sherlock mi primer corgi primero nos ponchamos y tuvimos que ir a una desponchadora y si no hubiéramos perdido como vulcanizadora para el resto del país vulcanizadora se ponchó la llanta la tenían que desponchar vulcanizar es otro proceso donde tienen que repitir no se desvulcanizó la llanta la tuvieron que vulcanizar se ponchó la tienen que desponchar exacto wey si no hubiéramos estado una hora perdidos ahí porque se cayó el carro de al lado fundes madre no hubiera no me hubiera topado con un corgi que luego le puse postres en todos lados nadie la recuperó nunca salió el dueño entonces la diferencia la diferencia como funciona es eso se acomoda todo a tu favor pero si se acomoda y tú estás este pendejeando y no poniendo atención hay una fórmula matemática bueno de cálculo que de la magia ¿dice eso? si te dice o sea la probabilidad de que funcione tu hechizo y viene así como que este probabilidad de que suceda dividido por de que no suceda te la voy a enseñar así con menos uno ahí las ponemos en el ah wey ok ajá y ahí el no es pi es el que parece como un un tridentito que letra un tridente ajá pues una letra fi es fi creo que es fi ok bueno el punto es que fi es este hay una fórmula porque no va en contra de las leyes de la este física y de la probabilidad entonces tú tienes que hacer tu parte y aparte no te quieres nada más quedar sentado wey es estar haciendo lo tuyo hicimos lo nuestro y para cuando funcionó todo y llegó leyendas legendarias pudimos estar ahí haciendo lo que estamos haciendo ya es como este meme de que la morra ay diosito mandame un vato bien bueno y bien buena onda y que la chingada y lo pues ahí te lo puse pero lo mandaste a la friendzone wey la friendzone no existe pero eso es otro pedo ajá si no existe la friendzone no existe yo estoy de acuerdo con Lolo wey pero o sea es eso mismo es así como que wey te lo puse ahí enfrente este culerito para mí es ver las cosas siempre en el lado de que voy a aprender que aprendí y como lo voy a usar para mejorar ahí te va es eso y ese es el pensamiento mágico cuando yo tuve mi maestría y lo apliqué para tiempo completo tres veces y siempre me mandaron la verga por burocracias porque esta plaza le toca a los del sindicato y esta plaza la estamos guardando y yo hice mi sigilo porque quería y no decía quiero la plaza era quiero hacer lo que me gusta y en ese momento yo creí que lo que me gustaba era ser maestro de tiempo completo de la universidad y no salió y en ese momento yo estaba así de que no pero no lo vi como obviamente me agüité pero después lo analiza dices por algo no pasó vamos a seguirle que sigue y terminamos en la idea legendaria si me hubieran dado porque a veces lo que queremos no es lo que necesitamos y es muy difícil encontrar la diferencia pero siempre que no te sale lo que quieres ve que aprendiste y le sigues y ahora tenemos todas las leyendas legendarias si no ahorita seguiría de maestro de tiempo completo en un universidad y como en alguna ocasión en suporte técnico en un call center en alguna ocasión va a día medito y Borre estaría muerto así en otra en alguna ocasión tú me dijiste porque yo distribuía Ford Loco y cigarros en una empresa muy bonito legalmente no por mis huevos no por mis huevos juzgas si no por mis huevos todo el mundo sabemos que distribuir Ford Loco y cigarros es legal lo peor es que yo sé que trabajaba en una empresa que hacía eso y cuando lo dijo y chorra ya estabas viendo clandes no 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 yo trabajaba en eso y va a día yo me acuerdo un chico que me dijo porque yo temía de que me corrieran porque era bien desmadroso bueno soy bien desmadroso y me acuerdo mucho que me dijo es que si ese jale te corren es porque no era para ti y ya sabes como o sea no te compliques tanto tu pedo de que ay wey es que soy un mal empleado y la verga no sé trabajar y el día siguiente fue cuando fuiste a trabajar y te encueraste y le dijiste al jefe que se fuera a la verga ¿no? algo parecido fue cuando llegué me postré y le puse mi pena en la mesa y le di dos golpes hacia la mesa le dije a ver me va a poner atención usted señor yo no quiero seguir trabajando aquí y me fui wey o sea es eso wey no te llena wey no sientes esa como satisfacción de decir ah wey si yo quería esto deseaba esto pero son esas cositas ese es el pensamiento mágico básicamente esas cositas lo que te dije si me corren esas cositas que rebotas en el escritorio este trabajo no era para mí entonces que sigue que no me dieron esto de acá ah me pasó esto de acá es tratar de encontrar el sentido de lo que te está pasando porque no lo puedes controlar irte ir metiendo siempre más conocimientos como persona aprendiendo las situaciones y no verlas como buenas o malas si te puedes poner triste porque algo sientes que está mal pero aprende de eso que te salió mal y haz cosas chidas y analiza al mismo tiempo ok ya no estoy ahí que sigue y luego dale a lo otro y apasionate y dale y luego si no jalo ok porque y así le sigues primero empieza lo esotérico es que esotérico es externo esotérico es interno la magia empieza por adentro que bueno que expliquiste esto hasta el final del programa wey porque cuando lo dijiste no dije nada por vergüenza wey ay wey neta wey no sabía vamos a extendernos a seis horas este seis horas la magia causa ajá Lolo siempre nos nos puedes despedir por favor claro que sí recuerden que nosotros nos pueden seguir en todos lados como leyendas podcast yo soy arroba ningún eduardo me pueden encontrar en todas las redes sociales como mario lópez capi y en facebook como mario lópez capistrán o mario l capistrán este el personal es mario lópez capistrán y el mario l capistrán es el de comediante que de hecho estoy pensando en borrar ya mi facebook wey porque no mames wey me da mucha vergüenza wey con mi familia me dicen muchas cosas me da vergüenza no es tu facebook personal agréguenme es el personal yo estoy como arroba elba diablo en todas las redes muchas gracias por escucharnos vayan y póngase hacer magia es bien fácil nomás te declaras como mago haces magia y listo eso es todo lo que tienes que hacer haz magia todos los días y empieza a pensar como magia nuestro podcast ha terminado esto fue palabra de belzebub nos vamos a ir a pistear a pistear con tu espíritu si es que tienen pisto porque aquí no hay nada de pisto ay si y eso fue una breve muy breve muy breve pero buena introducción a la magia caos espero que les haya gustado espero que si les gustó se pongan a leer mucho y a practicar como dijo Grant Morrison para hacer magia haz magia declarate mago ponte a leer y ponte a hacer magia así de fácil me imagino que muchos van a hacer lo que hizo Michael Scott en The Office cuando se declaró en bancarrota van a entrar a un cuarto soy mago así lo hizo Alan Moore el de Watchmen a sus treinta y tantos años llegó así con su barba y un palo de mago en su cumpleaños y le dijo a tus amigos soy mago I am a wizard y se declaró ya tenía años practicando magia pero el declararte ya te convierte en uno ok o sea que fue cuál de tus fiestas fue Vadim en todas ¿no? sí no se les olvide que soy mago en fin este ¿qué sentiste de escuchar tu nombre en el intro Mario? ah bien bonito bueno estuvo espero que estuvo emocionante sí güey estuvo acá cardíaco la neta estuvo bonito magia caos güey yo estuve algún día si estás haciendo tus sigilos ajá sí sí merezco salir en el intro merezco salir en el intro te masturbaste ay ay no echándolos en la boca para activarlo para activarlo aunque no así pegados feo oigan este toda la semana y ya tiene tiene rato que han estado mandando un hilo de twitter en específico este que se llama es una chava en twitter puso abrió hilo diciendo que voy hoy les voy a hablar de la scp foundation que se lo escribió mal puso foundation o no foundation y ya hizo dos hilos asegurar contener y proteger que es una organización dedicada a localizar y contener individuos entidades ubicaciones y objetos que violan la ley natural llamados scp ahora este para los que no tienen mucho tiempo escuchando leyendas legendarias nosotros hace ya buen rato cuando se iba a estrenar el la película de guillermo del toro de este historias de miedo para contar en la oscuridad hicimos un episodio especial donde evadía este nicolás y yo contamos algunas historias de miedo ficticias o creepypastas o cosas y yo saqué una precisamente de esta página porque para empezar es ficción todo lo que está ahí en esa página es ficción todo es más si te metes a la página dice es un juego de realidad aumentada hay artículos y hay objetos que estudian pero todo es ciencia ficción entonces para empezar desde ahí pobre evadía tiene todo el fin de semana diciéndole como a 400 personas que no vamos a investigar el video de Ronald Reagan y el no estoy momando el sábado me estuve como a las 3 de la mañana contesté yo creo unos 60 tweets y se me olvidó no se me ocurrió hacer copy paste pero a todos es falso es esto es falso es esto porque me taggeaban y me taggeaban y ahí sí es que neta como hizo el hilo luego cuando le decían alguien le apuntaba que era falso decía ay pues claro que es falso pero la la twittera lo hizo con el afán de que la gente se la creyera para nomás para tener un chorro de views entonces está gacho ¿no? manipular así porque ella sabe que gente va a creer que es cierto en lugar de todos sabemos que es Merin Black la agencia dedicada aparte del tratar de hacerlo pasar como algo verdadero le quita el crédito a las cientos de personas que han pasado días o semanas o meses escribiendo estas historias inventándose monstruos inventándose todo escribiéndolo porque en ningún momento da a entender que es falso o sea ya pone dentro de sus hilos ponle esta es una página que cuenta con más de mil archivos documentando diferentes objetos clasificados con categoría de peligro y un numerito y aquí les voy a hablar de los más raros y culeros que se han documentado a mi parecer o sea no te está diciendo que este pedo es ficticio no te explica una regla que es un juego de realidad documentada que básicamente es como si fuera un libro de terror en este caso es de terror donde muchos autores le van agregando entonces se convierte en una historia de todos y lo mezclas con el mundo real para que no este padre imaginarte que es verdadero entonces este o sea la neta está bien chido te metes ahí pierdes horas así horas leyendo cosas hay uno bien padre que es este que involucra un corgi hay un corgi pero el corgi es un sistema de transporte es como una especie de metro o sistema subterráneo de transporte este para para diferentes seres así más pequeños que el corgi entonces la boca del corgi está en este está en una ciudad y la cola en otro y todo lo demás está abajo de la tierra interdimensional y es que son hace cuenta que todo como la premisa es de que hay muchos hay monstruos o cosas así raras o portales y que hay una organización especial la SCP que se dedica a o detenerlos o nada más este documentarlos y cada uno tiene un nombre caso 1823 guión C unas escaleras mágicas que se encuentran en un lago en un lago si he visto ese güey siempre me hacen agregar otras páginas para terminar de ver el video y no lo he encontrado hay alguien si lo tiene páselo o nada y es que ese es el o sea que seamos un poquito más realistas si existiera una fundación o una organización a cargo de este tipo de cosas si esto fuera real no estaría la página así alerta al público con todo el catálogo disponible para que cualquiera fuera a leerlo o sea de entrada y no diría SCP es un augmented reality game así grandote en su portada oye a lo mejor es así como que mostrar lo obvio para que pienses que es falso es un double bluff como en el póker estás bluffeando doble no sé pero si este en el episodio que hicimos de historias de miedo yo platiqué la historia de uno que es este es unas escaleras así que van descendiendo y parece que nunca tienen final nunca han llegado hasta abajo que nunca han llegado hasta abajo y que se escucha siempre como que un llanto al fondo de acaban de hacer la película se llama The Stairs y se ve horrenda directo a DVD nomás vi el trailer acaba de salir directo a DVD de esos de 20 pesos que están en la gasolinera entonces en el caso este de las escaleras o sea te van es como una transcripción de lo que pasó te van narrando así lo que va con una cámara y te van narrando lo que está viendo y alguien lo está capturando por niveles así como llegamos hasta el nivel 12 y pasó esto y luego bajamos al 13 está muy chido te pones a leerlo y está muy chido y si cumple su propósito que es entretenerte y sacarte un sustito pero no es real y el problema para mí es eso o sea está muy bueno y todo lo puedes presentar y hacer un buen hilo para darle crédito a todas estas personas que llevan años haciendo este proyecto para que la gente se interese y vaya pero cuando mal informas se va toda la fregada si quieres hacer algo así invéntate un juego de realidad alterna hay muchos que se han hecho se acuerdan en Twitter un tuitero que tenía un niño que se le estaba apareciendo que duró como 6 meses que no tomó la foto que era Adam Ellis que hace cómics ajá el que hizo y poco a poco fue así si David ¿no se llamaba? David Dear David que le faltaba así como un pedazo de cabeza en una foto pues todo el mundo se la creyó yo me la creí porque era muy sutil todo lo fue haciendo poco a poquito bien chido y el chiste era pero ya lo voy a hacer pero ya lo último él dijo nada finta exactamente eso es un hay muchos en YouTube también pero el que tú agarres el juego de otro el ARG de otro y luego lo tratas de hacer pasar como algo real se me hace que eso es mal informar a la gente y no está chido no da crédito pero no empieza a ser real el momento en el que varias gente se manifiestan creyendo que es real ajá sí podrías pero esa no es función de alguien decir esto es real o más bien evitar decir que es un juego ok ya ajá porque Slenderman ese es un ejemplo ajá sí es lo que te iba a decir de ese güey Slenderman es un ejemplo pero nadie ha presentado es como si yo presento mañana ahí en mi eh les voy a contar de Slenderman y es ya de veras y tiene estas cosas y no menciono todo lo del fondo es interesante si menciono como empieza este como creepypastas y todo eso que nace el colectivo y los casos que han pasado ajá así se debe de informar en mi opinión y el punto es que estoy checando el hilo y nada más me salen un chingo tus respuestas no este pedo es fake es ficción y la neta está chido o sea yo si he pasado este horas yo lo primero está la versión en inglés y hay una versión traducida en español y te metes si puedes leer y está bien chingón si te metes así en como que si tú mismo también te metes en ese en esa en ese marco mental así de ok vamos a leer esto si te la pasas chido güey pero o sea es el pedo porque luego también mira a mí me pasaron a mandar este hicieron uno en facebook sobre el experimento ruso del sueño ah otro que es un creepypasta pero le pusieron fotos güey para hacer lo que se viera como real ajá también me están etiquetando si hablen de esto así güey no vamos a hablar de esto como un tema de leyendas porque no es algo que esté basado en es el equivalente a que si voy abro hilo sabían que hay un hotel se llama el overlook ajá en el overlook mataron unas gemelas que dicen que se aparecen y en el cuarto 317 se aparece hay una botarga haciéndole sexoral es hacer lo mismo cuando agarras estos juegos y luego los tratas de nomás no dije que no es real come on dale crédito al artista porque aparte está bien chido como dice yo a todos les decía es falso pero leanlo está bien padre si yo nada más contesté un tweet y dije güey yo hablé de uno de mis favoritos en un episodio de leyendas hace un chingo está chido me gusta soy bien fan pero del proyecto original que es un proyecto de escritura creativa güey no es un proyecto en realidad de una asociación del gobierno o de varios gobiernos que están ocultando cosas pues por qué no me tripió mucho con la película de bruja de Blair no güey acá que te acuerdas que cuando salió todos decían es que es un documental güey no es una historia porque así lo manejaron así lo manejó también lo hicieron con la del cuarto contacto ah simón que ponían la escena real y la también una chava mandó mensajes así de estoy viendo una película de unas abducciones en Alaska deberían hablar del tema y luego ya le mandé así el póster y me dió ella misma cuando decía ah he quedado como una estúpida pobre yo cuando la vi sí creí que era de veras porque salió hace rato igual que Blair Witch todo el mundo creíamos que era de veras lo mismo hicieron con la de este Cannibal Holocaust ah sí ah simón eso estuvo más cabrón sí güey eso estuvo más recio el director lo metieron o sea fue a la corte y luego le había dicho a sus autores y a sus artistas igual que en Blair Witch que se desaparecieran un rato entonces cuando estaba en la corte no los encontraba pues mamá necesitaba que aparecieran para decir no no estamos muertos y batalló un chingo y en Blair Witch hicieron lo mismo muy bien muy bien planeado todo lo que hicieron pues partió con nadie es una película y ese fue como su marketing no es alguien en Twitter agarrando el trabajo de alguien más para hacer que le lleguen muchos views cuando puede hacer tener los mismos views explicando bien chido de qué se trata el SCP Foundation o una buena película de terror o etcétera creo que no sé qué hilo estuvieron mandando más si ese o el del primo de Valentín Elizalde wey ah sí todavía se está pasando en infrarrojo no la autopsia wey de celular a celular si la dejase como 12 años así pasándose wey voy a ir a checar mi Nokia a ver si ya se pasó que lo pusieron como enfermo de coronavirus ¿no? también hubo un video así de que ah este es el primer enfermo de coronavirus y era una autopsia de Valentín de hecho Chumel Torres lo compartió en Twitter pero mamando y la gente creyó que era neta y luego le tiraron mierda porque dijeron que había caído en la broma porque o sea compartieron una foto de Valentín Elizalde como un doctor o un enfermero de IMSS que había fallecido por coronavirus creo que tengo un ligero recuerdo no sé wey la pandemia ya me trae ya no sé qué pedo con mi cerebro wey ya estoy valiendo verga minche experimento los rusos vale madre wey este es el real wey este es un experimento real sí ya estoy esperando la nodriza que me lleve con mis hermanos verdes sí oigan pero obviamente no dejen de taggearnos en estos hilos no fue queja que estuve no no es queja si les contesté fue un buen plan ajá fue más como una responsabilidad social que sentí yo de me están preguntando tienen que saber la verdad la verdad para que se den cuenta y todo eso entonces no dejen de taggearnos cuando vean estos hilos y estas cosas y no dejen de ustedes mismos también investigar y llegar al fondo de las cosas cuando vean algo demasiado sospechoso bueno sí creo que es todo lo que tenemos que decir por esta ocasión y pues gracias por escuchar nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles no sé ya vamos a dejar que Spinoza descanse un ratito estándose desvelando hasta las 4 de la mañana creo que también es mi culpa porque compré un Playstation 4 y llevo como 36 horas y ya has pegado creo que no es tanto la pandemia lo que te va a matar es cuando llegues a Red Dead Redemption 2 sí güey y ya vas a valer sí güey no vas a dormir nada menos voy en Spiderman déjenme en paz no vas a dormir de todos modos Spiderman también está bien chido claro y sí nos escuchamos el próximo miércoles macabroso adiós si quieren contenido exclusivo vayan a leyendaslegendarias.com y suscríbanse y suscríbete